En las últimas horas, Donald Trump hizo hincapié en la religión de Estados Unidos y Kamala Harris en la industria y la generación de empleo. Allí la vemos, Made in America. Este es el cartel que acompaña a la industria que eligió para recorrer desde Michigan. Estamos hablando de la planta de semiconductores Hemlock de Corning, Inc., que ayer, como parte de todas las campañas y paradas que viene haciendo dentro de esta gran campaña electoral, hizo pie en un estado indeciso. Durante la visita, y la vemos saludando a los mandos medios, los operarios de la fábrica, destacó el apoyo a empleos manufactureros que abracen la tradición industrial de Estados Unidos, pero con miras a tiempos actuales. La empresa Corning, Inc., recibió hace muy poquito una inversión preliminar de hasta 325 millones de dólares a través de la ley de chips y ciencia que Trump criticó. Por eso se refuerza esta oposición que mantienen los dos candidatos. Harris y Trump mantienen, hasta ahora, a raíz de lo que muestran las encuestas, una reñida campaña que están cabeza a cabeza en estados claves que determinarán al ganador de las elecciones presidenciales. Ambos candidatos trabajan arduamente para ganar el resto de votantes en estados como este, como Michigan, y mientras hacen respectivas bases de apoyo también para que vayan a votar anticipadamente y que nadie falte el 5 de noviembre. en Estados Unidos y estadounidenses que están por fuera de su país también.